Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Enmediato nos trasladamos al Teatro Bolívar, aquí en Caracas, donde se lleva a cabo el foro 16 años de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Yesenia Charpeta está allí y nos amplía la información. Adelante, Yesenia, buenas tardes. Buenas tardes, apreciados amigos. Andamos las buenas tardes a todas las personas que se informan por Venezolana de Televisión. Les comentamos que estamos en el Teatro Bolívar, cubriendo un foro especial a propósito de los 16 años de la Constitución Bolivariana. Acá en el teatro, los foristas invitados son Wilmer Castro Soteldo, Roberto Hernández Montoya, Germán Escarra y Tarek William Saab. En este instante toma la palabra Germán Escarra. Vamos a escuchar sus palabras. Hablar protocolarmente en la conclusión de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea había escogido un orador, magnífico orador, Isaías Rodríguez, y ahí debía concluir el evento. Me tocó presenciar por este protocolo de que se escoge a algunos constituyentes o diputados o senadores, según fuera el caso, para acompañar al presidente cuando llegue al hemiciclo. Y me correspondió allá en Ciudad Bolívar, que fue donde se desarrolló la clausura de la Asamblea, presenciar la solicitud vehemente del presidente Chávez para que se rompiera el protocolo y le permitieran hablar. Allí se hizo una transacción de la que todos teníamos dudas. Y es que él dijo, les prometo que va a ser el discurso más breve de mi vida. Al final, la verdad cumplió su palabra. Aquí lo tengo. Página y media. Página y media a tres minutos, cinco. No puede ser más. Pero vean ustedes estos dos párrafos que, con el respeto a la audiencia, me permito leer, en el momento en que el presidente Chávez da estas palabras, despidiéndonos. Dice, a medida que siga pasando el tiempo y mientras haya más perspectiva, el pueblo venezolano, ese dueño de la soberanía nuestra y la historia, que no es otra que la expresión de los pueblos, reconocerá en su justa medida este hecho grandioso y su significado. Después de dedicar sus palabras a los niños y niñas, incluso por nacer, agrega esto. Así que solo quiero decir esto, queridos compatriotas. Mi llamado, como siempre, no se trata de celebrar nada. No hay nada que celebrar. Porque hoy mismo, en este instante, comienza otra batalla. Preparémonos, pues, para las batallas que vienen. Preparémonos como tenemos que estar preparados, porque no hay otra alternativa. Debemos tener altitud de miras, unidos en la cima del chimborazo. y no olvidar la unión, la voluntad, el tesón, el esfuerzo, el interés del pueblo, que es lo que al final importa. Lo demás no vale nada. Ni la vida misma, de cada uno de nosotros, vale nada, absolutamente nada, ante el mejor futuro del pueblo de Venezuela. En el primer discurso del presidente Chávez, el 5 de agosto de 1999, hubo dos hechos que conmovieron nacional e internacionalmente. Porque ante lo inesperado, el presidente Chávez consigna su proyecto de constitución, que con otro sumó 19 proyectos que revisó la comisión que tuvo el honor de presidir. Pero el hecho significativo es que en el momento en que Chávez presenta el proyecto de constitución bolivariano para la Quinta República, así se llamó, resignó los poderes. Y dijo, lo resignó ante la expresión del poder constituyente originario, ante la soberanísima, palabras del Asamblea Nacional. Constituyente. Antes de eso, había ocurrido otro hecho también significativo para la liturgia genuinamente democrática en Venezuela y probablemente en el mundo. Cuando nuestros presidentes asumen en el hemiciclo entonces del Senado, oye en el hemiciclo protocolar, los presidentes van a un desfile militar. Una vez que el presidente juró, dijo en su discurso, no voy inmediatamente al desfile militar porque me retiro a Miraflores a cumplir con el pueblo. Llegué aquí con las banderas constituyentes y lo primero que debo hacer es el decreto de consulta para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Cuando usted revisa los decretos, el primero es el de nombramiento de los ministros, el segundo es de la instalación del Consejo de Ministros y el tercero es el de la consulta al pueblo de Venezuela para que decida si quería o no una Asamblea Nacional Constituyente. Ese ciudadano investido con la presidencia de la República que para ese momento ya ha ocurrido el discurso del Ateneo, todas las encuestas decían que tenía más del 90% de aceptación nacional que había ganado con una inmensa mayoría, la Corte Suprema de Justicia decide anularle el decreto número 3 de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Tarek debe recordarlo con mucha claridad aquel Consejo Presidencial Constitucional llevado en Miraflores empezaría a las 8 de la noche y terminaría ya despuntando más allá del alba, 5 de la mañana. Había quien decía, omito sus nombres, había quien decía presidente, esto es una cosa de facto decida y no haga caso de lo que la Corte Suprema de Justicia dijo o sentenció anulándole el decreto y además dándole indicaciones. Ese debate fue fuerte y al final ese presidente que tenía la aceptación de más del 90% del pueblo de Venezuela, que tenía todos los instrumentos posibles para imponerse, expresó esa madrugada, bueno, si queremos que el proceso constituyente sea en democracia y sea en el marco del Estado de Derecho, yo tengo que subordinarme, esté de acuerdo o no, a esa sentencia. Y así fue. Aceptó el cumplimiento de la anulación del decreto número 3 y fue a la reorganización de dicho decreto para poder iniciar el proceso de consulta al pueblo de Venezuela sobre si quería o no una Asamblea Nacional Constituyente. Estábamos en pleno debate sobre el estatuto de funcionamiento de la Asamblea y se paró un médico historiador que lamentablemente ya murió creo que de Varinas era él. Exacto. Pidió la palabra y nos recordó cuatro, cinco días después señores constituyentes como que se les ha olvidado que no tenemos presidente. El presidente resignó los poderes. deberíamos comenzar por allí y tomar la decisión correspondiente. Y así fue. Se produjo un debate fuerte con el profesor Bruber Carías con algunas otras personas y al final la liturgia democrática mágica si ustedes quieren confirmó respetó la decisión presidencial y encargó a Chávez de la presidencia de la República. Eso es lo que explica la llamada mega elección o relegitimación de los poderes. Es decir que en los momentos de mayor desafío en los momentos más delicados la doctrina de la República la doctrina del Estado democrático el hecho revolucionario en libertad y de respeto a las libertades civiles y a los derechos fundamentales se cumplió con el ejemplo. Se testimonió no sólo se expresó ante una palabra escrita u oral sino que se expresó fundamentalmente a través de un testimonio. ¿Cuál es el testimonio que nos queda aquí? El señalamiento de que ahora es cuando vienen luchas fuertes que ahora es cuando vienen momentos complejos pues bienvenidos esos momentos bienvenidos esos desafíos. Es mi deber quisiera orientar el discurso hacia lo político pero para mí es inevitable nunca lo he podido evitar mi condición de académico y de profesor de derecho constitucional. por lo tanto será inevitable en los minutos que me quedan hacer algunos señalamientos para desmontar mentiras colectivas. El primero de ellos es el siguiente los cuoros de validez constitucionales son la mayoría simple de los integrantes o presentes en la asamblea. las tres quintas partes las dos terceras partes y el 30% de los integrantes de la asamblea. La reacción la contrarrevolución ha logrado posicionarse de 112 de 112 o más 114 114 curules pero solo con 112 ya tiene las dos terceras partes del poder legislativo nacional. ¿Eso qué significa dicho así a la ligera? Bueno que puede asuntos administrativos nombrar la directiva aunque eso lo pueda hacer con mayoría simple y las comisiones etcétera pero lo que más nos interesa puede iniciar el enjuiciamiento político del presidente puede solicitar su incapacidad física o mental puede señalar el abandono o vejadez llaman algunos constitucional del cargo puede revocar leyes habilitantes puede aprobar o no operaciones de crédito público puede aprobar o no presupuestos en el caso de las misiones puede esto también puede ser con mayoría simple puede permitir la salida o no del presidente de la república si el viaje supone más de cinco días fuera del país puede vetar a los ministros y destituirlo puede vetar al vicepresidente de la república puede remover al tribunal supremo de justicia puede designar al poder ciudadano y al consejo electoral visto así de una manera con la liviandad de la palabra pudiera ser como muy fácil para la contra revolución detengámonos en algunas de las cosas que ellos han mencionado la destitución y reasignación o nuevos nombramientos del tribunal supremo de justicia para que eso ocurra tiene que existir un dictamen vinculante del poder ciudadano si no existe un dictamen vinculante del poder ciudadano no procede la votación en la asamblea nacional y por lo tanto no es posible la destitución de ninguno de los integrantes del tribunal supremo de justicia en lo que respecta en lo que respecta al poder ciudadano para que eso ocurra la llamada destitución del poder ciudadano tiene que producirse un dictamen del tribunal supremo de justicia y solo con el dictamen del tribunal supremo de justicia es que procedería la votación de la asamblea nacional de la misma forma la incapacidad física o mental requiere la intervención por supuesto de una junta médica si se trata de una situación física pero en ambos casos de un dictamen del tribunal supremo de justicia es decir sin el tribunal supremo de justicia y sin el poder ciudadano está garantizada para Venezuela la gobernabilidad democrática un tema un tema que eriza mucho un tema que eriza mucho realmente eriza algunos conocemos algunas personas y al final uno no sabe si se está amnistiando a Barrabás frente a Cristo pero en todo caso sin entrar como bien decía el gobernador de portuguesa mi amigo y compañero y colega la verdad la verdad cuando uno analiza en profundidad estas cosas y se tiene que desplazar de escenarios y observa por ejemplo el tema de la amnistía y lo que ahora vienen diciendo que eso es inexpugnable comencemos por sin subjetividades comencemos por analizarlo pues vamos al análisis el indulto es una competencia privativa del presidente así como la amnistía es una competencia privativa de la asamblea nacional ahora hasta que punto ambos casos son inexpugnables en un estado de derecho el artículo 7 de la constitución es sumamente claro que fue de esos artículos que por unanimidad se aprobaron en la asamblea nacional la constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico todas las personas y órganos que ejercen el poder público están sujetos a la constitución o sea no existe ningún órgano del poder público que emita ningún tipo de acto que no pueda ser objeto de un control constitucional de tal manera mis estimados señores que en el momento en que presenten la ley de amnistía uno de los recursos es el de inconstitucionalidad ante el tribunal supremo de justicia que además tiene la potestad cautelar de suspender ese debate pero a eso hay que agregar que el presidente Maduro tiene el derecho de veto él puede vetar cualquier ley ellos dicen que es una ley la verdad que eso es un acto parlamentario sin forma de ley pero ellos dicen que es una ley bueno bienvenida si es una ley entonces el presidente se ahorra el recurso de inconstitucionalidad y simplemente reenvía a la sala constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de esa amnistía de tal manera que no es verdad que vamos a tener problemas de gobernabilidad lo que si es verdad es que llegó el momento de ejercer a plenitud la constitución de la república bolivariana de Venezuela termino con el que hacer que hacer bueno yo a veces me sorprendo con esas preguntas tengo que decírselo con sinceridad aquí están las leyes del poder popular esto es lo primero que hay que desarrollar pero además aquí está el parlamento comunal que es una figura bellísima extraordinaria pero además está el pueblo legislador Chávez dejó varios instrumentos uno de ellos el parlamentarismo de calle el otro el pueblo legislador y el otro en frase de él o comuna o nada aquí está ese es el camino a seguir porque la revolución es constitucional la gran admiración hacia la constitución hacia la revolución bolivariana es que ha sido en el marco pacífico el respeto a los derechos fundamentales y su primer acto fundamental fue convocar a una asamblea constituyente para que el pueblo decidiera qué constitución quería cómo la quería y cuál era el rumbo y su destino si esto es así entonces vayamos a las tres categorías el pueblo legislador el pueblo tiene iniciativa de ley en un número no menor de 20 mil electores el pueblo tiene iniciativa referendaria si hay una ley salvo las tributarias que pudiera considerar negativa para sus intereses inmediatamente puede movilizarse y reunirse para solicitar un referéndum abrogatorio de esa ley es decir puede proponer leyes puede abrogar leyes ellos dicen que van a una enmienda que tienen el 30% y lo tienen a una enmienda para acortar el periodo del presidente Maduro bueno muy bien bienvenido pero eso va a referéndum eso va a consulta popular es el pueblo el que lo va a decidir usted lo puede aprobar en la asamblea pero usted lo que aprueba en la asamblea es la iniciativa la aprobación o no de la enmienda es de referéndum popular la reforma constitucional solo es aprobada mediante referéndum popular y la asamblea constituyente para modificar el estado y para modificar la constitución solo puede serlo a través de referéndum popular que van a eliminar la cante como fue que dijo el señor rosen que ahí solo debían estar que hay 7000 y solo debían estar 500 trabajadores algo así no recuerdo bien los números bueno un despido masivo colectivo muy bien bueno ahí están las intervenciones de naturaleza popular ahí está casualmente la acción referendaria ahí está el pueblo legislador para evitar cualquier ley o cualquier acto parlamentario sin forma de ley o cualquier acto administrativo normativo de la asamblea nacional porque este es un estado constitucional que se rige principalmente por esta constitución la constitución de la república bolivariana de venezuela termino mis palabras queridos amigos señalándoles señalándoles que este es un desafío Aristóbulo siempre nos ha dado siempre no ahora siempre nos ha dado lecciones morales como buen maestro exactamente como un extraordinario luchador social que creo que siempre lo ha sido gobernador constituyente diputado siempre ha sido esencialmente un luchador social y es lo que ha querido es dar una llamada de atención el hecho de que él ante el partido diga pongo el cargo a la orden lo que está diciendo es que tenemos que reorientar radicalmente el rumbo en ningún momento entiéndase bien está diciendo y yo así lo interpreto que Aristóbulo se va o que Aristóbulo deja o que Aristóbulo no se queda hay Aristóbulo para rato y con él estamos todos nosotros no lo interpreto de ninguna otra forma termino con la última consideración por cierto hoy es 16 hoy es 15 hoy es 15 un día entonces como pasado mañana transitó el libertador a la inmortalidad y esta es una constitución profundamente bolivariana como lo es esta revolución como lo fue su hijo predilecto Chávez inspirado siempre en la doctrina actualizada de Simón Bolívar yo sobre él bueno imagínense me gusta la frase unamuno por sencilla y profunda él dijo sin Simón Bolívar lo mejor de la historia de la humanidad hubiera quedado incompleto frase de unamuno pero yo lo que quiero recordar en momentos difíciles el momento de aquella imprecación solemne de Pativilca enredado el libertador si se iba del Perú entonces era un lío si llegaba a Bogotá era otro problema en Venezuela problemas de todo orden una crisis económica gravísima bueno imagínense ustedes pues inmediatamente después de Ayacucho como pudo haber quedado las arcas de todas y cada una de las nacientes repúblicas además enfermo y alguien lo encuentra doblado tosiendo quejumbrosamente y le dice su excelencia y que piensa hacer usted ahora y nace la imprecación solemne con la que debemos acostarnos y despertarnos si de verdad creemos en la revolución bolivariana que es cuando él le dice triunfar 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 que no olvidemos nunca que no olvidemos nunca que este es un desafío espléndido este es un desafío extraordinario no hemos ido todavía a la confrontación rondón no ha entrado en el campo de batalla quieren confrontación la tendrán en el marco de la constitución y de los valores de la revolución hoy en el cumpleaños de la tercera constitución de más larga duración en la historia constitucional de Venezuela de las llamadas 27 constituciones creo que son más son como 30 pero el consenso de los constitucionalistas dice 27 olvidan la de Cádiz olvidan la de 1821 y el estatuto constitucional que ordenó el libertador una vez caída la primera república pero independientemente de eso lo que sí es cierto es que aquí están los valores del pueblo aquí está el rostro del pueblo aquí está la esperanza del pueblo y a nosotros no nos corresponde no nos está dado de ninguna manera traicionar esa esperanza muchísimas gracias 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 gracias